Música 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 Tu ojo no me toco, ni tu mi canción No tengo más partido que el amor Y luego de mi piel, que no me hagas de ver Será siempre bien como el follo Te gusta brillar, te juro que tal vez Yo pueda darte a que leo a ver Buscando la cruz, te la voy a cumplir con el El típico no es raro, pero me caño bien Me rico que es un carrete, pero cuando llega No te vas a esperar ya Me disculpa la presa hasta que me hace emoción Que romperé un sombrero, dispara la antena Trabadita en mi línea, que todo no me hagan Cuatro, mi payaso, te lo peo Te disculpa, ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven a lo que vas a aprender Ven, 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 ven La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cintura, la cintura, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cintura, la cintura, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cintura, la cintura, la cadera, 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 la A las bases. Con las manos. Con las manos. ¡Que synagogue los patras luego! Con las cállate. ¡Ola calma! Con las calma. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Con las manos arriba. Mueve el asiento. ¿Cómo se mata el gusano? Se levantan las manos. ¿Cómo se mata el gusano? Si nos cambian con las pulmones. Ahora les voy a enseñar. ¿Cómo se mata el gusano? Primero, vamos con los hombres. A ver, hombres. A ver, que se mata el gusano. ¡Venga, con hombres! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Mueve el gusano, hey! ¡Mueve el gusano, hey! ¡Mueve el gusano, hey! ¡Mueve el gusano, hey! ¡Gracias! 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 Estoy llorando en la habitación No se nublan arregló Es el fuego No se nublan arregló En su fiesta blanco Y un jersey amarillo ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vamos a ver los brazos para hacer un círculo. Vamos a hacer una prueba grande, todos tomados de los brazos. Venga, todos tomados de los brazos. Todos tomados de los brazos. Eso. Todos unidos como hermanos. Y me van a ayudar a cantar. Venga, eso. Con las manos arriba. Me van a ayudar a cantar esto que dice... A la... Ah, no, es otra, perdón. Es que me sentí como en el grupo de esos que dicen que hay. Venga, todos cuarejitos, cuarejitos. Vamos a saltar, poniendo el pie de un lado al otro. Venga, listos. Saltando. Saltando. Eso. Arriba. 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 Venga, todos saltando. Y vamos a finales de la rueda. Vamos a finales de la rueda saltando. Tienes cuartito para que no se caiga. Venga, venga. Venga, venga. Saltando. Arriba. Eso. Bonito, bonito. Rápido. Número. Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Vámonos más rápido! ¡Venga! ¡Saltate! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver si hay algo más allá! ¡Saltate! 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 ¡Vamos más rápido, señores! ¡Vamos más rápido! ¡Saltate! 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 ¡Vamos más rápido! ¡Saltate! 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 ¡S ¡Vamos, los carácteros! ¡Eso, hasta ahí, nomás! Regálese el aplauso del aplauso, el aplauso que esté fuerte, muy fuerte. Gente bailadora, gente conocedora Nosotros somos Disco World Global Pues vamos con otro temita Mientras se preparan nuestros amigos del turismo musical Vamos con esto suavecito